¿De dónde eres? ¿Grecia? ¿Grecia? ¿El país de Pitágoras? ¿De dónde eres? ¿En los 20 metros? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es el lucho? ¿Qué robo de la robo de la robo de la robo de la robo? ¿Aquí? ¿Una esta robo de la robo de la robo? ¿Una esta robo de la robo? ¿Ok? 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 ¿Y al respecto de la robo? ¿De dónde vas a ir? ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!